Contra el reloj. Estoy en el cielo y la maldita ansiedad no me permite disfrutarlo. Quiero estar mejor y no distingo y valoro la paz obtenida con tanto esfuerzo. Quiero escapar de los pensamientos. Quiero mi libertad sabiéndome que soy el ser más libre. Deseo compañía y a la vez anhelo mi sincera y tranquila soledad. Quiero aprovechar mi tiempo en mí y no distingo si ocupo mi tiempo en cosas importantes o desgastos mis días sin saber quién soy y mi propósito verdadero. Solo sé que existo y subsisto a un mundo indiferente al prójimo. Priscila Amado Priscila Amado